¡Wow! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué fue? ¡No pasa por mí! ¡No pasa por mí! ¡Y eso! ¡Opa! No pasa por mí… ¡Ey! ¡Quem sou eu? ¡Ja tirei da memoria! ¡Quem sou eu? Tô perguntando agora. Soma porboleta que tá pronta pra voar. ¡Agora é a minha vez! Eu vou te mostrar. ¡Saca só! ¡Suscríbete al canal!